hola bienvenidos a una nueva clase de estudios sociales el día de hoy mi clase va dirigida para décimo curso paralelo a del colegio técnico ecuador para poder empezar con esta clase me gustaría empezar compartiendo la destreza que vamos a trabajar el día de hoy y nuestra destreza es la siguiente vamos a identificar el origen y principales avances de la integración en la comunidad andina y sudamérica con sus problemas y perspectivas para poder hablar acerca de esto les he dividido en algunos subtemas los cuales vamos a tratar antecedentes las raíces el pacto andino las dificultades y los avances la integración sudamericana el establecimiento un compromiso y ser latinoamericano pues bien vamos a empezar recuerden que nosotros en esta unidad hemos estado hablando acerca de los proyectos de integración habíamos hablado ya de los proyectos de integración de diferentes continentes como por ejemplo de asia de áfrica de europa y habíamos dejado nuestro continente al final el día de hoy vamos a hablar acerca de la integración andina y sudamericana para poder empezar con este tema de clase me gustaría que ustedes tengan listos sus cuadernos para poder ir armando en el pizarrón el mapa conceptual y de esta manera al final ustedes tengan ya elaborado su resumen o su organizador gráfico mire empezamos vamos a hablar acerca de la integración andina sudamericana vamos a colocar el título listo para poder hablar de esto primero vamos a situar cuáles fueron los antecedentes recuerden que nosotros habíamos visto ya en clases anteriores cuál fue prácticamente el proyecto de la gran colombia el proyecto de integración liderada por simón bolívar y habíamos visto cómo en su debido momento cuando simón bolívar organiza este proyecto llegaron unificarse algunos países entre ellos podemos mencionar a colombia a panamá a ecuador y a venezuela los cuatro países conformamos lo que conocimos como la gran colombia es decir nos unificamos para poder ser parte de un solo estado que sea muy sólido que sea territorialmente hablando muy extenso y que pueda tener condiciones favorables de desarrollo económico político y social lamentablemente cuando simón bolívar fallece este gran proyecto denominado la gran colombia llega a disolverse y con la disolución de este proyecto los países que antes lo integramos tuvimos que buscar nuestra independencia de tal manera que empiezan a formarse las raíces nosotros sabemos que las raíces prácticamente sirven para qué para nutrir verdad si nos ponemos a hablar nosotros un poco de ciencias naturales las raíces son aquellas que absorben todos los minerales que empiezan a generar vida en este caso cuando nosotros hablamos de las raíces estamos prácticamente hablando de los primeros inicios de las primeras etapas que vivieron los países sudamericanos para llegar a consolidarse para llegar a un proceso de integración y de cooperación para eso nosotros nos vamos a situar en el siglo 20 y en el siglo 20 nosotros podemos hablar que llega a conformarse lo que conocemos como cepal y ustedes se preguntarán qué es cepal cepal es la comisión económica para américa latina esta comisión económica lo que pretendía es que los países integrantes tengan cierto tipo de beneficio comercial pero lamentablemente por algunas fallas no llegó a concretarse tenemos también nosotros el alalc y el aladi el alalc es prácticamente la asociación latinoamericana de libre comercio y cuál fue su objetivo su objetivo nosotros podemos decir que fue integrar comercialmente hablando a muchos de los países latinoamericanos sabemos nosotros que somos países productores de materia prima que no somos países industrializados por lo tanto no son no tenemos ese fuerte no de industrias ni de comercializar productos ya elaborados sino más bien nosotros somos productores de materia prima es así como se crea también el pacto andino y el mercosur y el pacto andino mire qué es el pacto andino el pacto andino fue la organización que incluyó a varios países dentro de estos países en 1969 lo integra colombia lo integra ecuador lo integra e integra perú y también bolivia a los pocos meses chile decide abandonar este proyecto e ingresa venezuela cuáles fueron las dificultades y los avances vamos a hablar aquí de dificultades y avances primero como dificultades tenemos nosotros que se dio un proceso de incumplimiento de acuerdos este el objetivo era tener un libre comercio entre estos países pero lamentablemente el incumplimiento de acuerdos y compromisos el pacto andino llevó a que muchos de los países entren en desacuerdos y es aquí en este proceso cuando venezuela decide salir de este proyecto del pacto andino el pacto andino daba cierto beneficio a aquellos países miembros como por ejemplo la libre circulación para poder ingresar a territorios de esos países que conformábamos del pacto andino simplemente teníamos que ser portadores de nuestra cédula y portadores de un documento que avalaba que somos parte de este proyecto de integración no más entonces prácticamente se nos da muchísimas facilidades para poder viajar de un país a otro no se ponían muchísimas trabas cuáles son los organismos reguladores del pacto andino primero tenemos nosotros un consejo presidencial es decir los países miembros eligen un presidente que será la persona encargada de manejar de dirigir este 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 proceso de integración tenemos también los ministros de relaciones exteriores de cada uno de los países miembros tenemos un tribunal de justicia de justicia que será quien se encargue de fiscalizar y de sancionar en caso de algún incumplimiento legal y tenemos también el parlamento integración sudamericana mire en este proceso de integración sudamericana nosotros podemos mencionar que es sumamente importante que américa latina se unifique y se consolide en cuanto al comercio en cuanto a la economía en cuanto a leyes a políticas de circulación de las monedas porque porque nosotros ya habíamos visto que somos proceso prácticamente de saqueo de nuestras riquezas y que como no somos un continente fuerte económicamente hablando no somos considerados potencia mundial es muy importante que nosotros busquemos como países latinoamericanos una consolidación un apoyo de ayuda mutua recuerde usted que si nosotros llegaríamos a integrarnos como una sola nación que fue el proyecto de Simón Bolívar vamos a soñar y vamos a hablar qué pasaría usted imagínese si toda américa latina o toda sudamérica llega a unificarse como una sola nación territorialmente hablando seríamos inmensos en cuanto a la extracción de recursos tendríamos de sobra si podríamos nosotros industrializarnos llegaríamos a ser una de las potencias más fuertes del mundo lamentablemente estos proyectos no se han podido cristalizar y actualmente que ya cada uno tiene delimitadas sus fronteras es extremadamente difícil que esto suceda pero si bien es cierto podemos nosotros independientemente como países ya definidos nosotros ayudarnos los unos a los otros para poder salir adelante y no quedarnos estancados recuerden que américa latina es un continente considerado pobre y de esta manera nosotros podríamos darnos las manos para seguir erradicando poco a poco el contexto de pobreza tenemos también nosotros acá los compromisos hemos tenido nosotros algunos compromisos como países latinoamericanos y nos hemos propuesto la unidad para poder salir adelante dentro de estos compromisos se nos pide a nosotros obtuvimos un contexto en el cual Estados Unidos a nosotros nos propone que pertenezamos pertenezcamos perdón al alca es el área de libre comercio pero muchísimas de las personas no estuvieron de acuerdo con esto porque si bien es cierto nosotros sabemos que Estados Unidos tiene gran peso en cuanto al control del comercio por lo tanto muchas de las personas de los países latinoamericanos y de los presidentes lo vieron esto como un punto negativo porque de esta manera Estados Unidos estaría interviniendo en la toma de decisiones comerciales de nuestro territorio y por último nosotros tenemos que ser latinoamericano es una pregunta que posiblemente la respuesta sea muy fácil pero no es así porque porque de nosotros cuando pensamos en Latinoamérica nos situamos desde el Golfo de México hasta la Patagonia que es el final prácticamente de nuestro continente pero no nos damos cuenta que latinoamericano es una palabra que viene desde Europa nace en lo que nosotros conocimos como el Imperio Romano donde estuvieron ubicados los latinos y los estruscos es decir es un término que a nosotros nos dan impuesto para darnos a conocer como habitantes de un territorio que fue conquistado, que fue colonizado y que hablamos lenguas que provienen básicamente de latín como son el español, como son el portugués en el caso de Haití el francés entre otros entonces mire como ser latinoamericano implica que nosotros tenemos una gran variedad de culturas una gran variedad de etnias e incluso de idiomas dentro de nuestro continente por ejemplo en Brasil no se habla el español, se habla el portugués como ya les había dicho en las Guyanas se habla el francés, en Haití se habla el francés en el resto de países que sí fuimos colonizados, fuimos conquistados por España, hablamos del español pero mire como ser latinoamericano no es propio de nuestras raíces porque existen latinoamericanos que somos mestizos, existen latinoamericanos que son afrodescendientes existen latinoamericanos que son blancos, existen latinoamericanos que son montubios es decir, somos una gran variedad, pero la importancia radica en que cada uno de nosotros independientemente de donde vengamos, tengamos nuestra identidad y tengamos un sentido común de apoyo y de colaboración los unos con los otros solamente cuando nuestros gobernantes entiendan que el beneficio no es para ellos sino para el pueblo, para la gente es ahí cuando nosotros empezaremos a progresar como país y no solamente como país sino como continente y posiblemente tengamos un objetivo más claro que nos permita desarrollarnos y llevarnos a un mejor futuro para poder culminar con esta clase me gustaría compartirles a ustedes un video para que tengan un panorama más claro de lo que es la Comunidad Andina de Naciones lo que empezó, cómo impactó Andina les voy a compartir este video, espero que pongan mucha atención ¿Qué es la CAN, Comunidad Andina de Naciones? La CAN es un mecanismo de integración subregional creado mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969 con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países miembros mediante la integración y la cooperación económica y social El 26 de mayo de 1969, 5 países sudamericanos Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firmaron el Acuerdo de Cartagena lo cual da inicio al grupo andino El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhirió al acuerdo Luego, el 30 de octubre de 1976, Chile se retiró de él Sin embargo, el 22 de abril de 2006, Venezuela formalizó su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena y el 9 de agosto del mismo año suscribió con los países miembros de la Comunidad Andina un memorando de entendimiento Actualmente la Comunidad Andina queda integrada por los países de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y queda con países asociados como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y España como país observador Entre los tratados y protocolos de la CAN tenemos El Acuerdo de Cartagena El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina El Protocolo de Trujillo El Protocolo de Sucre El Protocolo de Cochambamba El Tratado Constitutivo del Parlamento Andino ¿Cómo funciona el Sistema Andino de Integración? La Comunidad Andina la conforman los siguientes órganos e instituciones articulados en el Sistema Andino de Integración SAI Entre ellos tenemos El Consejo Presidencial Andino El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores La Comisión Andina La Secretaría General El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina El Parlamento Andino La Universidad Andina Simón Bolívar La Corporación Andina de Fomento CAF Y El Fondo Latinoamericano de Reservas PLA Entre los principales logros de la integración Andina tenemos La Conformación de la Zona de Libre Comercio Andina Libre del pago de aranceles para el 100% de los productos Además podemos evidenciar un crecimiento cerca de 200 veces en 44 años Al pasar las exportaciones intra andinas de 80 millones en el año 1969 a más de 10.349 millones en el año 2012 El comercio entre los países de la CAN está conformado en su mayoría por cerca de 9.000 empresas, la mayoría pequeñas y medianas Además existen normas y mecanismos que facilitan el comercio en la zona andina como los sistemas andinos de calidad y sanidad agropecuaria y mecanismos de facilitación del comercio como la armonización y estandarización de documentos y regímenes aduaneros, armonizados y normas de origen ¿Qué es la NBNP? Es la nómina de bienes no producidos de la CAN, donde se encuentran los bienes que no producen los países miembros de la comunidad andina Los bienes que no producen los países miembros de la comunidad andina se encuentran en una lista que se actualiza para incluir y eliminar sus partidas y productos Algunos países miembros observan esta lista como referente en donde pueden constatar la existencia de productos en la región Por esto es primordial que los exportadores colombianos que lleven a cabo actividades con los países miembros de la CAN Y piensen hacer uso de las preferencias arancelarias establecidas en este acuerdo Se cercioren de que sus productos no aparezcan en el listado actualizado de la nómina de bienes Perfecto, miren, acabamos de ver Estuve buscando un video que haga referencia a Ecuador Bueno, encontré este video de Colombia Pero prácticamente es lo mismo Porque Ecuador y Colombia somos parte de la comunidad andina de naciones Ok, para poder culminar Me gustaría también compartir con ustedes Un juego que me pareció bastante importante Interesante Más que todo porque estamos nosotros tratando en esta unidad acerca de los países sudamericanos, ¿verdad? Entonces, miren Les dejo yo el enlace como lo hacemos generalmente Y vamos a jugar Es muy similar al juego anterior Siempre al inicio Listo Siempre al inicio vamos a tener un anuncio Pero bueno, no hay ningún inconveniente Son solo cuatro segundos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir ubicando los países No es nada difícil Es sumamente sencillo Vamos a tratar de ir encajando E ir memorizando Como ustedes ya hemos trabajado en el mapa de Sudamérica en algunas ocasiones Por lo tanto, se nos va a hacer muy, muy, muy sencillo El objetivo es que usted vaya metiendo el lugar donde Pertenece cada uno de los países No nos demoramos mucho Nos demoramos poquito tiempo Usted va a jugar Y de esta manera Una vez que termine su juego Va a realizar la captura de pantalla Y me va a continuar A Classroom No se olvide Y el último Surinam Listo Mire, ahí está usted Nos da Has terminado tu puntuación Ha sido de 120 puntos De 120 puntos Posible En 60 segundos Mire, nos hemos Simplemente demorado un minutito Y tenemos ya La nota Que me van a enviar ustedes A Classroom Listo Sin más que Que explicarles Espero que les haya gustado esta clase Y nos veremos con ustedes En una próxima oportunidad Que tengan una excelente tarde Hasta luego